Muy buenos días, que Dios le siga bendiciendo. Acompáñeme a reflexionar estos minutos con el Espíritu Santo, hoy martes 27 de febrero. Ven Espíritu Santo, sáciame con tu hermosura y calma mi sed. Ven Espíritu Santo, guíame en esta oración, que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir, y así puedas ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Por eso podemos dirigirnos a Él con estas hermosas palabras de los Salmos. Del Salmo 36 Señor, que precioso es tu amor. Por eso los humanos se cobijan a la sombra de tus alas. Se sacian con tu hermosura, y calman la sed en el torrente de tus delicias. Del Salmo 63 Dios mío, yo te busco. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela como una tierra reseca y sedienta. Tu amor vale más que la vida. Mis labios te adoran. Yo quiero bendecirte mi vida, y levantar mis manos en tu nombre. Y mi alma se empapará de delicias, y te alabará mi boca con cantos jubilosos. Me lleno de alegría a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti, y tú me sostienes. Del Salmo 31 Señor, en ti me cobijo, no dejes que me quede confundido. Recóbrame con tu amor, líbrame. En el Salmo 92 En el Salmo 92, encontramos Es bueno darte gracia, Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar tu amor por la mañana, y tu fidelidad cada noche. Estos Salmos nos sumergen en la esencia misma de la relación entre el ser humano y lo divino, representado por el Espíritu Santo, que es considerado como Dios en la tradición cristiana. A través de los versículos de los Salmos citados, se nos ofrece una visión poética y profunda, de cómo esta relación puede manifestarse en la vida del creyente. Se destaca la idea de que el amor de Dios es precioso y abundante, capaz de ofrecer refugio y consuelo, como la sombra de sus alas, donde encontramos protección y seguridad. Esta imagen evoca una sensación de cercanía y de intimidad con lo divino, una comunión que sacia las necesidades más profundas del alma. La metáfora de la sed y la búsqueda de Dios, como el agua que sacia la tierra reseca, refleja el anhelo innato del ser humano por la presencia divina. Es un llamado a reconocer que en Dios encontramos no solo satisfacción, sino también un amor que trasciende la vida misma, una fuerza que nos impulsa a bendecir y alabar en todas las circunstancias. La expresión de gratitud y alabanza se presenta como una respuesta natural a la experiencia natural del amor divino. Es un reconocimiento de la fidelidad constante de Dios, que se manifiesta tanto en la luz del día, como en la oscuridad de la noche, en los momentos de alegría y en los de dificultad. Estos salmos nos invitan a buscar refugio en Dios, confiando en su amor y en su poder, para liberarnos de cualquier situación que nos cause confusión o angustia. Nos recuerda que en la comunión con lo divino, encontramos la plenitud de la vida, una fuente inagotable de alegría y bendición, que nos sostiene en todo momento. Oremos. Oh Dios, fuente de amor eterno y refugio en tiempos de necesidad, hoy me acerco a tu presencia, confiando en la gracia de tu Espíritu Santo. En tus alas encuentro cobijo y consuelo, pues tu amor derramado sobre mí, es más precioso que cualquier tesoro terrenal. En medio de mi sed espiritual, anhelo tu presencia como la tierra reseca anhela la lluvia refrescante. Te busco con todo mi ser, oh Señor, pues mi alma tiene sed de ti, y mi corazón te anhela. Reconozco que tu amor vale más que la vida misma, y mis labios te adoran con gratitud. Que mi vida sea un constante testimonio de tu amor y fidelidad, elevando mis manos en alabanza y gratitud hacia tu santo nombre. Permíteme Señor empaparme de tus delicias, y encontrar alegría en la sombra de tus alas protectoras. En momentos de confusión, recóbrame con tu amor y libérame de toda ansiedad. Que cada día sea una oportunidad para dar gracias por tu amor constante, anunciando tu fidelidad cada mañana y cada noche. Te entrego mi vida, oh Dios, y confío en tu misericordia para guiarme en mi jornada espiritual. Que mi alma se llene de gozo, y mi boca se llene de cantos jubilosos, al reconocer tu presencia constante en mi vida. Que en ti encuentres siempre mi refugio y mi fortaleza, confiando en tu amor eterno que nunca falla. Amén. Espíritu Santo, luz divina que ilumina nuestros corazones, hoy nos postramos ante tu presencia, para consagrar nuestras vidas, nuestras familias y hogares a tu amor infinito. Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre nosotros, inundando cada rincón de nuestro hogar con tu gracia. En humildad y con corazones abiertos nos dirigimos a ti Señor Jesús sacramentado, presente en el Santísimo Sacramento. Te acogemos con adoración y gratitud, reconociendo tu presencia real entre nosotros. Que nuestra adoración sea constante, y nuestra comunión contigo fortalezca nuestros lazos familiares. Conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, te entregamos nuestras vidas y nuestras preocupaciones. que tu luz disipe cualquier oscuridad que puedas echar en nuestro hogar. Queremos vivir en tu amor, siguiendo tu ejemplo de servicio y compasión. Bendice a cada miembro de nuestra familia Señor, y llénalos con tu paz. Que nuestras acciones reflejen tu amor, y que podamos ser instrumentos de tu gracia en el mundo. Con confianza y esperanza, consagramos nuestro hogar a ti Espíritu Santo, pidiendo que tu presencia nos guíe en cada paso de nuestro viaje. Que nuestro hogar sea un refugio de amor, oración y unidad, donde tu paz reine siempre. Te damos gracias por tu constante compañía, y por el regalo inmenso de tu amor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador, y don altísimo de Dios, fuente viva, amor, y fuego ardiente, y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica, la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. Adiós Padre, alabanza, sonor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.